Me parece un proyecto que no debería de quedar acá en solo el presentar los cortometrajes, un ganador y ya está, sino que estaría padrísimo, increíble que se empezara a apoyar el cine, en este caso los cortometrajes, tanto a nivel de Aguascalientes que discutiblemente yo creo que hay mucho talento de directores, de guionistas, de fotógrafos, de escritores, de actores, de todo. Creo que es una puerta y una ventana que se debe seguir alentando y fomentando. Que todos estos núcleos a nivel estatal sigan creciendo, se sigan abriendo. Yo recibo aproximadamente 150 proyectos al año para producirse. Y qué más me gustaría que se hiciera sinergia con los otros estados para que fomentaran y apoyaran a nivel estatal el cortometraje y el largometraje, el cine.